Música Bueno, ¿se puede? Se puede, adelante ¿Con quién vienes? Te traigo a los enemigos Tenemos un portugués Pero podéis pasar, os dejo entrar en mi habitación Vamos, chicos Os presento a los compañeros que van a participar también en la Stream World Championship Estefan, compañero del Canal de Francia, presentador Y Bruno, que aunque venga vestido del Marsella, no entiendo por qué Es el presentador de Portugal Vamos a ver, ¿qué pensáis? ¿Cómo veis este sorteo? ¿Tenéis ganas de jugar contra España o no? Yo tengo muchísimas ganas Ya se ha creado muchísimo hype desde la semana pasada y ¡pua! Ya te las quitaremos, ¿y tú qué tal? Yo de verdad que quiero invitar a España y Francia ahora No, 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 no es por nada, no es por nada porque quiero invitar a España Yo simplemente quiero invitar porque vosotros os vais a matar a palazos Es que no, es que yo creo que sí Chicas, chicos Televisión preparada Vamos a ver el sorteo España 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 Los primeros salen los primeros Estaría muy bien un España-Francia para abrir el Mundial Para ya la cuspida del hype ahí Que ya todo el mundo esté en el estadio ¡Francia! 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 Esto te voy a hacer mañana, esto te voy a hacer ¡Ja, ja, ja! Colombia ¿Van a estar todos los europeos en un lado, y en todos los sudafricanos en el otro? ¡Portugal! ¡Portugal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fútbol Emotion compite en el mundial de youtubers! Todos somos el mismo grupo. Brutal. ¿No estás contento? No, no estás contento. ¿Qué sientes? Dinos a cámara qué sientes. Es muy complicado. Un sorteo complicado. Vamos a ver qué se va a pasar. Ya, ya. Venimos a un campo de Sevilla a las diez y media de la noche a entrenar. Esto ha sido algo todo como muy rápido y muy tal, y bueno, con el poder de convencimiento y la persuasión que tiene David, pues al final nos ha convencido. Nos gustaría que os sintierais por un día y medio, por lo menos, como profesionales, lo que hacemos los profesionales. En cuanto a un orden, en cuanto a... en el campo saber cómo hay que ponerse, tener cuatro líderes dentro que puedan hablar y ordenar, y que nos lo pasemos bien y que ganemos. Esa es la intención. Vale, vale, vale. Ese es. Ese es. Vamos. Ok. Sí. Vámonos. Cinco minutos. ¡Vamos! Le queda un toque, eso es. Con estos huevos van a tener que sudar mucho los demás para ganarles, eh. Y en el campo, cuando estás ordenado y cuando estás bien puesto y cuando miras al compañero y sabemos lo que hacemos, no nos encaliente nadie, es muy difícil y creo que en organización les podemos ganar a los demás esto tiene muy buena pinta el domingo celebramos el campeonato del mundo yo creo yo vengo aquí para ganar si queréis y si no queréis ganar me voy por la puerta no tengo ningún problema al final somos la selección española y tenemos unas familias y unos amigos y cuanto mejor lo hagamos va a ser mejor para vuestros canales para todos la habitación de Juanma como veis aquí no la he recogido mucho pero cabrón, si está la cama sin hacer solo, lo demás no está mal señor Alex, buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? yo también, la verdad que he dormido bastante bien, bueno chicos, chicas, os cuento un poco son las 9 de la mañana, por fin ha llegado el día, por fin estamos enchapados por fin vamos a debutar en la Stream World Cup en, perdón, World Championship en el Mundial de Youtubers estoy súper emocionado os voy a contar un poquito lo que vamos a hacer durante la mañana de hoy después ya nos iremos al estadio ahí veréis todas las imágenes pero os pongo un poco en situación ahora bajamos a desayunar desayunaremos un poquito poquita cosa después iremos a dar un paseo tendremos una pequeña charla técnica con el míster que tenemos un míster de categoría y después comeremos comeremos un poquito pronto porque sobre la una menos cuarta si nos tenemos que ir ya para el estadio para la ceremonia de inauguración y tenemos que comer pronto así que con lo larga que se va a hacer la tarde tendremos que comer bien porque si no luego nos hará falta ya sabéis primer partido contra Portugal segundo partido contra Francia contra mis dos compañeros de Football Emotion y la verdad es que estoy súper 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 emocionado tengo muchísimas ganas de empezar a jugar no os perdáis nada de este vídeo meteremos una línea de cuatro ¿vale? meteremos dos medios centros meteremos otra línea de tres por delante y el hombre más adelante y el hombre más adelante ¡Gracias! ¡Aguazzi! ¡Io suave! Gracias ¡España! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Le damos el balón a Gaby y Gaby se lo da a Gómez. Mientras le damos el balón a Gaby, buscamos a las páginas. Te juro, yo creo que da 6, 6, 6. Que no, que no. Él sí que lo van a poder sentir en el día de hoy. Arranca el partido. Ya mueve la pelota el conjunto portugués. Te lo hago de mi vida. ¿Quién la pega? Gol. 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 No, es un centro. Gol. Sigue Pereira. Sigue porque te ha metido el balón rasiado. ¿Qué medio sois, perdona? Fútbol Emotion. No sé muy bien qué decirte. Solo dime qué se siente vistiendo los colores de tu país. Primer partido, 7-0, un partidazo de absolutamente todos. ¿Tenéis ganas? Sí, sí, unas ganas increíbles, increíbles. Yo cuando empezó toda esta aventura pensaba que era un poco más tipo show y así, pero el partido de la semana pasada contra Francia cambió toda la historia de los partidos, de lo que va a pasar a partir de ahora. Gred ya me dijo que es el primer día que él quería ganar el Mundial. Los chicos están motivadísimos, pero hasta un punto que no os podéis imaginar, o sea, es una locura. Y ha sido una pasada. Estaba aquí en el Miritu Villamarín con tanta gente, se hace hasta de día. Esto es espectacular. Y coolest. Absoluto. No tomamos el deduce ahí los minutos de calentamiento bien. Vale, bebé todo. ¡Un, dos, tres, gobernadores! ¡Se prepara ya Gómez en lanzamiento! ¡Fuera! El lateral francés, y aquí vemos la ruleta. Precisamente marca de la casa de un francés, ¿no? De Sinedine Cidana, hay que hacer. Y eso que tan solo es la fase de grupos, que mañana hay lo gordo. Cuidado, cuidado, peligro, cuidado, peligro. ¡Cacho sale! Gol de Franco. Se adelanta el equipo francés. Se duele ahora Cacho. Viene Onema, Onema que mete el centro. ¡Ay, Coco! ¡Coco, cuidado el rechazo! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Segundo tanto del equipo francés. ¡Es porcito, es porcito, es porcito! ¡El recorte, el disparo! ¡Golazo! Se desfonda Juanma, que la quiere salvar. La consigue, la mata ahora de Taco. Bueno, Juanma, ¿dónde iba? Otro recorte más de Juanma. Y con esto finaliza la primera mitad en el Benito Villamarín. ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! Un ambientazo increíble. ¡Pues increíble! Ahora sí, para que arranque esta segunda parte. Focó finalmente en el brazo. ¡No, eso es amarilla! En el torso de Juanma. Oye, por cierto, el despliegue de Juanma va siendo total. Sí, sí. ¡Pase entre las piernas de Telmo, quiere el tercero! ¡Francia aparece en las coberturas! ¡Finalmente, Juanma! Está siendo el MVP. El furcito se deja la pelota atrás. ¡Sigue penalti, penalti, penalti! ¡Penalti, penalti, penalti! ¡Penalti, vamos! ¡Va, penalti! Da varios pasos hacia detrás Juanma. Juanma o Celier. Celier o Juanma. ¡Francia a España! ¡Francia al remate! ¡Francia al remate! ¡Francia al remate! Acabó el encuentro del Villamarín. Rendido los jugadores de Francia. Porque han hecho un esfuerzo tremendo que al final se ha quedado en la orilla. Empata España sobre la bocina en el último minuto. Ellos han tenido dos, han metido dos, han sido súper eficaces las cosas como son. Y bueno, ahora toca esperar a ver qué pasa mañana, descansar sobre todo, porque hoy ha sido de muchas emociones, pero yo creo que nos podemos ir súper felices y eso es lo más importante, que mañana llegaremos preparados y yo creo que podemos hacerlo muy bien. Nada, o sea, estoy emocionado, tío. Yo también, tío, de verdad. O sea, esto es una pasada. Es los mejores días de mi vida, tío. Esto es increíble. No creo que nunca vaya a vivir nada parecido, tío. Te he visto tirar el penalti, te he visto marcarlo. He tenido el orgullo de también ver a Stefan jugar un partidazo de 10. Entonces, hay que tenerlos bien puestos para tirar el penalti que hacía el empate. Total, pero ¿sabes qué pasa? Cuando he cogido el balón, lo quería coger porque, no sé, me da con confianza, pero pensaba que iba a estar más nervioso. Pero cuando me he dado el punto de penalti y tal, me he dicho a mí mismo, tío, no estaba nada nervioso, muy tranquilo, tío. Pues ya está, lo metemos, lo celebramos y empatamos. Juanma, mucha suerte para el resto de partidos, tío. Muchas ganas de ver mañana, tío. Si se vieron por esto, eh. Si se vieron. A falta de que termine el último partido que enfrenta a Colombia y México, damos por finalizado el primer día. Mar de emociones porque nuestro compañero Bruno queda descalificado del torneo, pero Stefan y Juanma con Francia y España pasan al siguiente día donde conoceremos quién se llevará la preciosa copa. Chicas, chicos, bienvenidos al domingo. Estamos a domingo día 27, son ahora mismo exactamente las 11.59 de la mañana. Nos disponemos a coger el autobús para ir al estadio. Hoy a la una y media jugamos la semifinal contra Colombia, ya que ayer, como habéis podido ver, en un partido increíble nos clasificamos para la semifinal. Y lo dicho, vamos para el campo a prepararnos, 100% focus en el partido. Vamos a jugar contra Colombia, que es una selección que tiene muchas cositas. La verdad, va a ser una semifinal muy complicada. Esperamos pasar, esperamos llegar a la final, disfrutar en el estadio, que hoy habrá seguro muchísima más gente. Va a ser espectacular y a ver si Dios quiere y conseguimos llevarnos este Mundial. ¿Cómo lo ves, Álex? Buen día, ¿no? Buen día. Calorcito, ¿eh? Estamos casi en diciembre y hace un calor aquí en Sevilla. Arranca la primera semifinal de esta Strip World Championship. Ahora Juanma que la deja pasar, se mete entre tres, sigue en el cambio de ritmo. Ahora Juanma que la puede poner por la izquierda. Llega al centro de Juanma, el remate, al palo. Qué clase tiene Juanma, ¿eh? Con esas piernas tan largas es imposible. Una zancada suya, son tres pasos de los demás. Y por ahora está marcando la diferencia. Ahora sí. Ponla con música, Gómez. El centro de Gómez Náuer ahora buscando la cabeza de Papi Gavi. La encuentra hasta solo remate. ¡Gol, gol, 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 gol. Es que cuidado con Pez que el remate. ¡Cacho! El remate. Recupera la posición el adelante. También Cacho, es penalti o no, penalti o no. Pide penalti. Vamos a volver a verlo. Bueno, pero que ha metido cabeza, Coco. No, no. Ha ido como un toro. No, 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 no. Gol. De Juanma en el 26 de partido. España 2, Colombia 1. Se cae el Benito Villamarín. Juanma ha jugado de centrocampista defensivo, de centrocampista creador, de central y encima razón de área. Se la sabe toda, sí. En la recepción hay piedra. Se la lleva finalmente Spursito. Quiere combinar con Gerardio. ¡Veeeen! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eh! Balón. Largo de Fonse. Esta puede ser buena. Parece final, que corre Camino. Juanma, que encima va a mantener la pelota controlada. Lo hace todo Juanma. Calma, qué tranquilidad, qué jugadores. Juanma, va desnudo. Relájate, Juanma. Nació y a su madre le dijeron, señora, usted acaba de dar a luz a un futbolista. Ovación de Juanma. El Benito Villamarín, homenajeando a Juanma, que responde con los aplausos. Y no es para menos. Salva, cancha en los tiempos. Y con esto termina el partido. España está en la final de esta Stream World Championship. Partido que para nada ha sido fácil. No, no, no ha sido fácil. Yo creo que lo dejamos claro antes de entrar al campo. O sea, sabíamos que veníamos siendo muy buenos, jugando muy bien como equipo. Pero teníamos que estar en la final, jugando a la semifinal. Y sin jugar a la semifinal y dándole todo en él, ya no puedes llegar hasta aquí. Muy agradecidos por Sevilla, porque nos recibió súper bien. Colombia es un país muy, muy querido aquí. Y parece que la afición os ha apoyado también. Sí, sí, sí. Me sorprende. Mucha gente ahorita en el primer tiempo, mucho apoyo. Y nada, pudimos lo que pudimos y ya. Ahí está. Capi, ha sido un placer y mucha suerte. Que está hoy en el Villamarín. Encara, recorta, otro recorte. ¡Qué parada, Niño! ¡Qué parada, Niño! ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Oh, qué brazo! ¡El gol de Francia! Quiere cerrarle, va al suelo, pero no puede recuperar la pelota. ¡Cuidado, ese balón! ¡Mira! ¡Gol! España-Francia, a las 5 de la tarde. Están los jugadores franceses celebrando la victoria. Pero todo, dimos todo, estamos muy contentos igual por participar. Este estadio es increíble, la gente también, así que nada, igual muy contentos por todo. ¿Volveréis a España, supongo, entonces? Ojalá, ojalá. Queremos armar algún partido contra España porque no nos pudimos cruzar, pero, así que, si hay oportunidad, me encantaría volver. Hermoso todo. No sé si será en este estadio o en otro, pero ojalá sea la oportunidad de volver. Juanma no va a ser siempre el protagonista del vídeo, así que lo que he propuesto es que toda la familia de Juanma salga en el vídeo. Pues, para él esto es un sueño y nosotros, como parte de su familia, estamos súper orgullosos de él, súper contentos y felices de verle realizar este sueño. Un 3-2 para España. ¿3-2 para España? ¿Cuánto vamos a sufrir? ¿2-0 España? Pues, yo... ¡Uy! Me ha quitado el 2-0. Bueno, pues, vamos a decir 2-1. ¿2-1? Para España. ¡4-1! ¡4-1! Muy bien. Bueno, y adiós a la afición. Bien. ¡Nos sabemos, suerte! Nos acobramos de cómo terminan elILDOMOC faut! ¿Para España? Pues, mira. Así que, uno necesita alguna vez también en Language. Hay 10-0. ¡2-0 respectively! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Ahí lo vemos. Es difícil desde ahí sorprender a Shelly. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le pega sorprendiendo al palo! ¡Puede ser gol! ¡Arriba, fuera! ¡Fuera de juego! ¡Ataque ahora! ¡La velocidad de Plex! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Aso! Allá que va el centro medido al primer palo. ¡Bien, Juanma! En el juego aéreo ahora, Juanma. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Por la línea de gol de España. Va a portería. El remate del futbolista francés accionando en libre directo. Está muy lejos. Lo va a probar. La toca a Coco. Y va a ser saque de esquina. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Eres punto, vaya! Feliz, feliz. ¡Mira esto. ¡Mira cómo está Belito Villamarín! ¡Esto es una locura! ¡Camisetas de España! ¡Campeones del mundial de youtubers. Increíble. Increíble. Juanma, no puedo estar más orgulloso de ti, tío, de lo que ha conseguido. ¿Habrá revancha? Espero que haya una revancha y por qué no jugarla, eso sería todo. Muchas gracias, tío. Es un beso, es un beso, es un beso. Es un beso. Esto es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!